¿Cómo abre? Se ve asqueroso, pero maravilloso. Huele burra, tante más. Sí, huele feo. De repente bate como los lóricos. Bueno, la refinería está ahí, no está linda. Detrás de las montañas. Mira, ve cómo está la llave. Ay, de las nubes, como las propias indias. De las nubes, ¿cómo se pusieron? Ah, ellos no venían que eran las... No, porque yo ya que les dije, mierda, ve que ya subió bastante, oíste, ahorita estaba por ahí bajito. Duele, duele. Vamos a morir. También la lluvia ácida, que llueve y esto... Vamos a pegar la bola, chiquillos. La de la máscara es casa. Pero se ve bien en la cámara. Sí, vale, se ve bien, mira, ve. Me lo puse el sur. Mira, está subiendo fuerte, ve. Sí, sí, mira, ve, mira, ve. Es que se está quemando la refinería por todo lo que gracias a nosotros. Dioxido de carbono, no sé, algo esto. Esto va a ir más tarde para que se quita. Chamba, ¿y qué? ¿Y cuándo vas a pagar eso? No, se no lo van a pagar. No lo van ni a pagar. ¿Tiene rato ya eso? El de... el de... el de... el de Jorge lo apagó. Gracias. Gracias por ver el video.